Y este jueves 17 se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Teatro. La fecha fue instaurada tras el fallecimiento del destacado actor y director teatral chileno Andrés Pérez en el año 2002. En Osorno se contará con interesantes actividades para todos los gustos. Con pasacalles, exhibición de dos obras de teatro y un encuentro de teatreros en el que participarán grupos consolidados, a agrupaciones escolares y actores locales, se conmemorará este jueves 17 de mayo el Día Nacional del Teatro en Osorno. El recorrido del pasacalle se iniciará a las 15 horas en la Plaza de Armas y será acompañado por músicos del Colegio Santa Cecilia. Esta iniciativa llegará hasta la Plazuela Yungay, donde se generará una instancia festiva con la muestra de grupos de mimos de Río Bueno, grupo de danza del Colegio Santa Cecilia y teatreros callejeros. La celebración además contará con la presentación de la obra Hualinto del Colectivo Artístico Santa Cecilia a las 19.30 horas y con entrada liberada en el Salón del Centro Cultural Sofía Jot. Hualinto es un montaje musical teatral basado en la memoria ancestral del territorio mapuche-guilliche y en el poemario homónimo de la destacada poeta Graciela Winao. Además, se realizará una presentación estelar de la obra del autor ucraniano Nicolás Gogol, Diario de un Loco, preparada por el actor osornino Aladín Catalán. Esto en el Centro Cultural, actividad apoyada por la Corporación Cultural Dependiente de la Municipalidad de Osorno. La obra se presentará este jueves 17 de mayo a las 20 horas en el Salón Ventanal del Centro Cultural de Calle Mata, con un valor de tan solo mil pesos.